En medio de la crisis mundial, la Universidad Tecnológica de Pereira hizo lo que sabe, poner la ciencia, el conocimiento, su capacidad humana y tecnológica al servicio de la región, a través de la realización de la prueba RTQ-PCR para la detección de SARS-CoV-2 y poner al servicio el centro de vacunación. El centro de vacunación de la universidad inicia sus funciones el 27 de marzo del 2021 como una iniciativa del señor rector de la Universidad Tecnológica, sus directivas y en alianza con la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda como una estrategia para mitigar los efectos de la pandemia, lo cual para nosotros es muy grato poder aportarle a nuestra región ese efecto en la salud pública. Así que pensamos que con esta estrategia hemos logrado aportarle a la mitigación de la pandemia pero también al regreso a nuestras actividades presenciales a nuestro campus. Por nuestra parte, desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se revisó esta bonita propuesta que inició en marzo de 2021 y que desde ese momento hemos otorgado todo el apoyo posible y el apalancamiento financiero que ha permitido operar adecuadamente el centro y que hoy sobrepasa los 800 millones de pesos. Este apalancamiento ha posibilitado tener los insumos, materiales, equipos y el personal a tiempo para el adecuado funcionamiento del mismo. A la fecha se han aplicado más de 120.000 dosis. El trámite de pago no ha sido fácil, teniendo en cuenta que el mismo depende de los procedimientos establecidos en el sistema de salud. Sin embargo, con la coordinación del centro, su equipo de trabajo, el apoyo de gestión financiera y de esta Vicerrectoría, seguimos gestionando y revisando la sostenibilidad del centro. Las adecuaciones que se realizaron, según lo estipuló la Secretaría de Salud Departamental, consistieron en adecuaciones locativas, en temas relacionados con instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pinturas especiales y entre otros para el funcionamiento y habilitación del puesto de vacunación. Además del apoyo permanente del personal de aseo, que contaba con asepsia hospitalaria y que mantuvieron el lugar en óptimas condiciones, y el personal de vigilancia, que apoyó la logística del proceso de vacunación. La oficina de planeación, luego de la adaptación que se hizo rápidamente en el edificio 17 de la Julita para atender la emergencia de COVID-19 y realizar los procesos de vacunación, realizó paralelamente todo el proceso de planeación, de diseño, obtención de permisos y licencia y licitación para la construcción del centro de atención para la salud pública Sari Arango Gaviria, que actualmente funciona para realizar todos los procesos de vacunación en la ciudad de Pereira. También en ese mismo sentido, se adaptó, digamos, de forma rápida y a manera de contingencia, una parte del laboratorio de biología molecular para atender todas las pruebas COVID. Se estructuró un proyecto para aumentar los niveles de bioseguridad de esta área, en el que se incorporaron sistemas de aire acondicionado, sistemas de control de accesos, para generar un espacio que permitiera la investigación de todas estas enfermedades actualmente de la emergencia COVID, pero que también en un futuro sirva para otras enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika. El Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud realiza desde el 11 de abril del 2020 la prueba RTQ-PCR para la detección de SARS-CoV-2 de diagnóstico de COVID-19, luego de la autorización otorgada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Gracias al apoyo de las Vicerrectorías de Investigación, Innovación y Extensión y Administrativa y Financiera, el laboratorio procesó al cierre del 31 de diciembre de 2021 93.498 pruebas, apoyando el diagnóstico en Caldas, Risaralda, Quindío, Sucre y Valle del Cauca. Asimismo, el laboratorio hace parte de la red de vigilancia genómica de nuevos linajes del SARS-CoV-2, liderada por el Instituto Nacional de Salud y en la que intervienen 19 laboratorios del país, que, uriendo esfuerzos de personal y científicos, realizan la secuenciación de genoma completo con técnicas de última generación NGS en Colombia. Se han secuenciado más de 450 muestras genómicas de SARS-CoV-2 procedentes de diferentes partes del país. Con recursos de la Universidad y del Sistema General de Regalías, hemos logrado mejorar la infraestructura y el nivel de bioseguridad del laboratorio. Esperamos estar en un nivel 2 más, 3 de bioseguridad, lo que nos va a permitir trabajar con agentes biológicos que son importantes en la salud pública, pero que requieren un nivel de contención o de bioseguridad muy importante. Entonces vamos a empezar ese tipo de trabajos con este grupo de microorganismos. El laboratorio de biología molecular y biotecnología, con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira, está unando esfuerzos para disminuir el impacto de la pandemia por COVID-19 a través del desarrollo de técnicas diagnósticas y la vigilancia genómica que nos permita, como nación, enfrentar nuevos brotes del virus, limitar las cadenas de contagio de una forma más efectiva y evaluar la efectividad de la vacunación.